Oye, recuerda que eres capaz de lograr todo lo que te propongas. Los aliens están de moda y son reales. Así lo dijo mi tío David Grush. Este man es un militar de inteligencia retirado de alto rango y testificó bajo juramento en una corte que Estados Unidos cuenta con pruebas físicas que los aliens existen y son reales. Bajo juramento significa que no puedes mentir o estarías cometiendo un delito. Pero David, esto ya lo sabíamos. El oso gominola ha vivido por años entre nosotros. Dice este man que Estados Unidos cuenta con avistamientos confirmados de ovnis, cuerpos alienígenas y naves espaciales desde ya hace un tiempo. Al parecer los aliens piensan que este es el mundo en el que vivimos. Pero hay ocho videojuegos que han confirmado que existe vida en otros planetas. Y hoy los jugaré todos. Juego número uno que confirma la existencia de alienígenas. Tiene música de Crash to Insanity. Hasta ahora veo que los gráficos de este videojuego no son de este mundo ya que ahora los juegos de la Tierra se ven así. ¡Ahí viene un alien! ¡Joderlo! Ya gané. ¿Dónde viene el alien? ¡Muere! Estos juegos alienígenas son bastante sencillos. Ahora con Sniper. Ahora con Sniper, ve. ¿Esto es un Sniper? ¿Qué carajos? Como podrán ver, se confirma que las armas alienígenas son diferentes a las nuestras. ¿Qué pasa si dejo que me abduzca? Pierdes. ¿Ah? Ahora gané. ¿Qué? No hay forma de perder en los juegos alienígenas. Juego número dos que confirma la existencia de alienígenas. Tengo que escribir en mi teclado el nombre de cada alien para poder matarlos. Imposible, bro. Imposible que alguien del planeta Tierra hiciera un juego tan epicardo. ¿Qué clase de idioma es este? ¿Qué clase de psicópata crearía un juego con estas palabras en un idioma que no entiendo? ¡Espera! ¡Está muy difícil! Ya estoy muerto. Me siguen pegando y está bajando mi puntuación. ¿Qué carajos? Maldita sea, este juego es el Dark Souls de los aliens. Juego número tres que confirma la existencia de aliens. Planeta B24. Este menú principal es cine. Ok, hora de ver unos videos en Alientube. Calamardo, ven a ver esta mamada, bro. ¡A ver! ¡Es un alien! ¡Qué estúpido! ¡Para esta mierda me molestaste el hecho! ¿Qué es esto? ¿Somos las personas? Hola, aliens. Somos las personas. Vivimos en un planeta llamado Tierra. Cero likes. Igual que mis videos. Si viste este video, te envío coordenadas para que vengas a visitarnos. La cara, güey. Esta cinemática ha durado cinco minutos y no he podido hacer nada. ¿Qué? Hoy es un día muy bonito. Oh, no. Me capturaron. ¿Por qué dura tanto esta cinemática? ¡Ey, tu peso de mierda, conchito madre! ¡Mite en tu culo ahí, pedazo de orto! ¿Acaso este juego es de PlayStation o porque es pura cinemática y no puedo jugar? Oye, hermano. Vamos por una cerveza. Oh, claro que sí. He estado esperando por esta fantástica oferta desde hace mucho. Intentaré el password 0, 0, 0. Perdónenme, güeyes. No, mátalos a todos. ¿Qué carajos? Por fin puedo jugar. No. No, no puede ser, bro. Me morí y ahora tengo que ver toda la cinemática de nuevo. Mátalos a todos, bro. Say hello to my little friend. Banda, extinguió una raza que no es la humana. Un día cualquiera para los seres humanos, ¿no? Esta es la nave en la que me trajeron. Necesito salir de este planeta. Los chicos rudos dan la espalda a las explosiones. ¿Qué? Gracias por jugar. Cabrón, no jugué más que dos segundos. Juego del año. Juego número 4 que confirma la existencia alienígena. Mata a todos los aliens. Ok, perfecto. ¡Ay, cabrón! ¡No, maldito, espantó! ¡No, espera! El pie, cabrón. Este es el Call of Duty Zombies de otro planeta. Dice, el pueblo está a salvo. Regresa a la oficina del sheriff. Ok. A ver, eso fue todo el juego. Gracias por jugar. Juego número 5 que confirma que tú eres gay. Güey, hasta está en español. Los aliens pensaron en todo. Primero movimiento. Güey, los aliens están diciendo las instrucciones en un idioma raro. ¡Maldita sea! ¿Cuántas páginas de instrucciones hay? Bienvenido a la playa. Buen soundtrack, ¿eh? ¡Alien! ¡Maldita sea! ¡Lo sabía! ¿Qué carajos estoy jugando? El espacio se parece mucho a la tierra. Pero aquí los perros al parecer vuelan. ¿Qué carajos? Hay un pirata espacial ayudándome. Gracias, pirata espacial. Sabía que eras real. Toda mi vida me dijeron que eras falso. Pero yo nunca perdí la fe. ¿O no? Jefe final. ¡Atoquen! Ya se murió. Es un filme. Juego número 6 que confirma que Blue Beetle 18 de agosto solo en cines. FPS Alien Sish, güey. Bastante fácil por lo que veo. ¡Será un putero! Ah, mira. No mames. Ya tengo la puntuación más alta del mundo. Ok. Lechu, brother. Es mi nombre. Güey. Soy la puntuación más alta porque nadie más ha jugado este juego en su puta vida. Juego número 7 que confirma que los aliens le van al Real Madrid. En este juego eres un alien. Tenemos que abducir, güey. Vamos a abducir esta vaca. Este juego está más relajante que Minecraft. Nada más me quedo aquí y ya gano, güey. ¡No! ¡Un árbol! ¡Pero qué plot twist! Güey, cada vez va más rápido. Aguácalas, güey. Aguácalas. Aguanta. Ya va bien rápido, güey. Llevo 10 minutos jugando esto. ¿Qué? ¡Me mató un pájaro! Ay, ya no marco, güey. Juego número 8. ¡Ey! 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 ¿Tienen algo de tomar? Espérense, no es un refrigerador. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Encontré una espada a la hora de matar alienígenas. ¡Muere, maldito alienígena! ¡A la madre, malditos aliens, güey! No hay pedo, no hay pedo, güey. ¡De su madre, güey! ¡Vámonos! ¡Maldita sea! Aquí hay lava, güey. ¿Cómo pasa al otro lado? Ah, ok. ¡Game over! Puede ser ahí un cagado cuando te haces daño. ¡Game over! ¡Ay, cabrón! ¡Y ese güey! Ese güey... ¡Oh, oh, oh! ¡Game over! ¡Game over! ¡Calla, culiado! ¡Espera, güey! Ahora tengo un arco, güey. Es hora de matar aliens. ¡Muere, maldito alien! ¡Eh! ¿Qué clase de alien es este? ¿Qué ruido tan extraño hace? ¡Game over! Si eres un alien, entonces no vayas a ver este video porque está hecho para humanos con mucho amor. Y alien, come mierda.